Como sabéis, pueden ser de 8 o 14 meses, 8 meses para aquellos convenios colectivos que tengan una vigencia de 1 y 2 años y de ámbito superior a 2 años, 14 meses, cuando se agota el periodo de negociación, se nos impone por el Real Decreto Ley un arbitraje obligatorio.